¡Suscríbete al canal! Les voy a mostrar como hacer todas las misiones gente y bueno de que tratan las misiones les voy a explicar obviamente les voy a mostrar el personaje y bueno también les mostraré las mejores zonas para poder recolectar todas las estas cosas las scraps ay donde esta las scraps las scrap metal gente eso es lo que vamos a estar haciendo en el video de hoy y bueno vamos a comenzar gente no se olviden de suscribirse activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal y ahora si vamos a ir gente aquí está la base de jet y tenemos las misiones dice collect scrap metal que esta es la más difícil de todas las gentes la primer misión la de arriba luego tenemos la segunda que dice use hoverboard boost después tenemos defeat jet y completar metal city en menos de 50 segundos les voy a mostrar cuáles son las mejores rutas para poder completar esta misión en menos de 50 segundos gente derrotar a jet pues es bastante fácil esta la van a cumplir junto con la segunda misión el hover boost les voy a explicar lo que es cuando estemos en la pista de carreras gente y bueno les voy a mostrar la zona donde esta el scrap metal bueno vamos a comenzar primero con defeat jet vamos a comenzar primero con derrotar a jet en menos de 50 segundos ok ese va a ser la primer misión que vamos a hacer ya que es la más sencilla de todas gente y de paso les voy a explicar lo que es el lo que es la segunda misión del bus 7 miren si presionan a la e o al mismo botón que utilizan para hacer espindas les da un pequeño bus de ese así como este gente uy ok y para poder recuperar esa energía tienen que utilizar las cápsulas que tienen esas cápsulas de aquí esas les ayudan a recuperar la energía del minibus y luego bueno gente se van a ir por aquí a un lado y saltan así pero no puede ser ya no está el ya no estaba la ruta la ruta que quería tomar pero bueno aún así gente utilicen esta vez aquí no tomen mucha velocidad saltan y no se vayan hacia adelante porque si se van hacia adelante van a pasarse ese río el gente recuerden no tomen tanta velocidad y ya hemos completado la misión en menos de 40 segundos si no me equivoco la logre en menos de 40 segundos y tienen que hacerlo con la e gente el mismo botón que utilizan para hacer el espindas les va a ayudar a hacer la misión la misión del bus vamos a volver a green hill para volver a ver las misiones gente en cualquier momento que cargue esta este juego ok aquí está muy bien tenemos las misiones este este la segunda misión gente la de la flecha azul es el el hoverboard boost ese lo hacen con la e solamente que no hace ningún ruido o lo hacen con el botón que utilizan para hacer el espindas es el mismo botón gente y les da un bus tienen que hacer 750 bus de estos y luego derrotar a jet que ya lo hemos hecho una vez y derrotar y a completar metal city en menos de 50 segundos que con esto que acabamos de hacer ya lo hemos logrado fácilmente gente ya con eso completamos este reto que está aquí abajo ahora tendrán que derrotar a jet 30 veces eso es súper sencillo gente simplemente repiten lo que yo hice y ya utilicen mucho el bus con la tecla e y listo no tendrán ningún problema para derrotar a jet pero ahora cómo conseguir los scrap metals gente en menos de media hora se los voy a mostrar ahora mismo gente aquí tenemos la animacioncita de jet vamos a dejar que jet se vaya no importa si gana realmente se la puede pasar una eternidad dentro del mapa de metal city así que no importa realmente si se ve si jet gana o no vamos a ir aquí vamos a tomar esas tarjetitas moradas que ven aquí que acabo de magnetizar esas son las scrap metal y también las que están aquí en estos contenedores les dan de 50 a 50 esos contenedores les van a dar más que esas tarjetas moradas estas son las que estamos absorbiendo estas son las que estoy diciendo y bueno si como les decía estas contenedores les van a dar muchas más tarjetas como pueden ver nos están de 220 a 250 tarjetitas y bueno ahora vamos a irnos aquí arriba no demasiado lento ok utilizamos el bus y nos vamos por aquí arribita gente pero ojo vayan con calma gente vayan con completa calma eh aquí pueden tomar pueden tomarse todo el tiempo que quieran para recolectar las cápsulas que a nadie le importa que ganes solamente queremos el evento recolectan estas capsulitas y creo que por acá hay otras si por aquí yo les sugeriría que no se arrojaran todavía o bueno si vamos a arrocarlos no pasa nada vamos a recolectar esas que están aquí las que están acá abajo también muy bien eso es y uy uy se nos ha pasado una gente y acá arriba aquí todavía no vayan gente es un desperdicio de tiempo ir por allá se van a regresar wow volej ok y bueno vamos a subirnos aquí tomamos todas estas y nos hemos pasado nos hemos olvidado de algunas por aquí también hay tarjetas así que recolecten la gente las tarjetas moradas ahora si seguimos por donde íbamos y esta vez vamos a ir al nivel de abajo bueno vamos a recolectar estas que están aquí y vamos a ir ahora si al nivel de aquí abajito gente aquí hay muchísimos scrap metal gente muchísimos así que vamos a pasar un buen rato aquí recolectando todas estas eso es muy bien así 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 ay me he pasado algunas y ahora las que están de este lado y listo gente hemos terminado aquí pero faltan más todavía aquí adelante hay más de este lado también en la vuelta y ahora si ya hemos terminado con esta zona gente ahora si vamos a seguir adelante hasta el final casi casi el final de la carrera y gente me ha encantado muchísimo la recreación que han hecho de Sonic Riders la recreación de Metal City ha quedado espectacular gente me ha encantado porque literal es una recreación casi perfecta la es una ruta nos hay un atajo pero bueno yo no me quiero pasar las cápsulas moradas me ha encantado porque es literalmente un port de Metal City a Roblox Literal, esto está igualito, solo que en la versión original aquí había un espacio, un caminito donde te estacionabas, te parabas y luego te rellenaba el gas o el aire de la patineta, de la patineta voladora. Eso lo recuerdo perfectamente, Sonic Riders, el primer Sonic Riders es de mis juegos favoritos. Y bueno gente, aquí ya no se vayan para arriba porque una vez que vayan para arriba ya no van a poder regresar y ya no van a poder seguir recolectando Scrap Metals a menos que reinicien la carrera. Pero se pueden ahorrar ese tiempo simplemente regresándose porque los Scrap Metals reaparecen más bien por todo el mapa, así que no es ningún problema gente, simplemente se regresan como si nada. Ahora les voy a enseñar un truquito para que puedan volver a subir al segundo nivel cuando se erguecen. Ok, voy a avanzar lo más rápido que pueda, recolectando un poco de energía. Ahora aquí gente, si quieren subir ya al segundo nivel simplemente se van por aquí y listo, ya llegaron al inicio, ya pueden volver a ir por arriba. Uff, no me salió, no me salió, ya pueden irse por arriba por la rampa. Uff, y pueden repetir todo el proceso gente, para recolectar todas las Scrap Metal. Ahora, esto ya, ya con esto ya estaríamos completando todos los retos de Jet, pero voy a mostrar la skin gente para los que todavía no la han visto y también para mostrarles mi reacción de la skin. Porque ya saben que a mí me gusta mucho War Sonic Speed Simulator y siempre, siempre hacemos contenido de eso en el canal. Ya tenemos aquí el Jet, vamos a verlo por nuestra propia cuenta, en donde está carácter a carácter. Uy, aquí lo tenemos, el Jet por fin. Después de tanto esperar, qué bonito Jet. Es extraño ver a Jet corriendo, eh. O sea, estamos acostumbrados completamente a verlo en su patineta todo el tiempo, en todos los juegos de Sonic. Incluso en Sonic Forces Speed Battle y en Sonic Dash, pero aquí lo podemos ver corriendo gente. Vamos ahora a ponernos la patineta. Creo que nos dieron ya varias, nos dieron esta, esta ya la teníamos, ¿no? Oh no, son las dos patinetas de Jet y esta también nos la ganamos gente. Aquí tenemos la patineta clásica de Jet. Está bien bonita. Oh, se ponen los lentes. ¿Ya vieron? Wow, aquí está la otra patineta, que creo que esta es la, el, el Sonic Riders 2. No estoy seguro gente, díganme en los comentarios, eh, ¿de dónde es esta patineta gente? Ah, a ver, quiero ver. Me quito el vehículo y se quitan los, los, los gogles, ¿verdad? ¡Oh, ho! Ja, 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 ja. Me quito el vehículo y se quitan los gogles, gente. ¡Qué genial! Está muy bueno eso. Ojalá todos los personajes hicieran eso. Probablemente los, las versiones de Sonic Riders sí hagan eso. No sé por qué este Sonic no lo hace, eh. A ver. A ver. Quiero ponerme esto. A ver, no creo que se lo ponga, eh. No creo que se pongan los lentes. No. No se los pone. Igual se vería bien ridículo si se los pusiera porque le quedarían muy chicos. Pero bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal comentando mis videos, compartiéndolos y dejando su like que estará apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.